... Nueva crisis entre el gobierno y el Poder Judicial, esta vez por la aplicación de la amnistía a Puigdemont. Escuchen lo que ha dicho la ministra Rivera sobre el juez que lleva el caso Tsunami. Tiene un final inesperado. Las dos hermanas eran víctimas de una estafa amorosa. Las hermanas acumulaban muchas deudas y enviaban todo ese dinero a un supuesto amante al que nunca vieron, tan solo tenían esta foto. Sabíamos que eran hasta... Van a pasar 12 años en un campo de trabajos forzados, tan solo por ver series de contrabando en Corea del Norte. El juicio a estos dos... El primer español en ir al espacio hace casi dos décadas. Hoy, a sus 65 años, vuelve a ponerse en órbita. Y comenzamos con las declaraciones de la vicepresidenta Teresa Rivera, que han desatado una polémica que a esta hora ya es imparable. Rivera se ha dirigido directamente al juez García Castellón por investigar a Puigdemont y ha puesto en duda su imparcialidad. Desde Moncloa han intentado matizar después sus palabras, pero el PP exige a Sánchez que la desautorice. También vamos a anotar un bajón de las temperaturas en todo el país. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Vitoria han estado a 12 grados bajo mínima esta semana y ahora alcanzan los 5 bajo cero. También se nota muchísimo en Valencia. Más de 8 grados de diferencia, se quedan en una mínima de 10 grados. Y fíjense, en Madrid, que pasamos de unos 11,1 grados hasta los 2 de mínima. Pero si hay alguien que puede contarnos mejor lo que nos espera en las próximas horas, en los próximos días, es Rosmery Alger. Rosmery, cuéntanos. Muy buenas tardes, Isabel. En efecto, tenemos que acabaría con sus vidas. Y aunque parezca increíble, ese tipo de estafas son muy frecuentes. Los delincuentes, que muchas veces operan desde el extranjero, buscan víctimas vulnerables. Así comienza el engaño. Rara vez se puede ver, como les vamos a mostrar ahora, el control brutal de Corea del Norte sobre su población, incluidos los más jóvenes. Es un medio filtrado por la disidencia en la que se ve a unos jóvenes condenados a 12 años de trabajos forzosos, tan solo por ver series de Corea del Sur. Su juicio se celebró hace un tiempo, pero ahora han salido a la luz estas imágenes. Los extranjeros que buscan el clima del Mediterráneo están cambiando por completo la arquitectura de las localidades como la de Javia. Ya apenas queda terreno para construir y lo que están haciendo estos inversores es comprar casas muy antiguas en los acantilados para construir en su lugar viviendas muy modernas. Sí, aquí encontramos la solución a ese... ...sexual infantil. Un hotel de Valencia tendrá que pagar casi un millón de euros a Dadi Yanqui. La justicia da la razón al cantante que sufrió un robo en este alojamiento al que hace responsable de custodiar de alguna manera sus joyas.